Bueno, vamos a regresar ya al plano político de nuestro país. Estamos esta mañana con Carlos Tubino, de Fuerza Popular, y José Urquizo, de Gana Perú, ambos miembros de la Comisión de Inteligencia. Importante su presencia esta mañana porque ayer la Comisión recibió dos visitas interesantes. Una por parte del Contralor, Fugat Cuori, que mencionó que no había irregularidades en el tema del presupuesto de Ladini. Y también el jefe de Ladini, el señor Gómez. Bueno, ambos estuvieron ahí. Queremos conversar con ellos para que nos cuenten, por supuesto, en la medida de que aquello que les puedan contar no signifique un secreto ni nada que complejice la situación o el trabajo de Ladini, que fue lo que allí se conversó. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Señor Tubino, ¿usted quedó de alguna manera convencido con la explicación que puede haber dado el jefe de Ladini respecto al presupuesto? Mira, el día de ayer hemos tenido una sesión que ha tomado tres horas. Donde primeramente estuvo el señor Fugat Cuori, Contralor General de la República. Él estuvo primero. Él estuvo primero. Y luego estuvo Víctor Gómez, el director de Ladini. Entonces ha sido, yo creo, una buena sesión. Bueno, hemos tenido en total, como digo, las tres horas. Nos han traído más información. Eso tenemos que ser honestos en ese sentido. Con relación al presupuesto y cómo se va a ejecutar este presupuesto que hoy lo tenemos ya en datos reservados de 73 millones. Entonces, en ese sentido, no quiere decir que ya tengamos toda la información completa, pero sí hemos avanzado. Es una información, la del Contralor, que los tranquiliza, que se explica en papeles, que es claramente delimitable a qué va el dinero. Mira, la explicación del Contralor sí ayuda, ayuda bastante en el sentido de que, lógicamente, cuando uno cruza la información que trae el Contralor con la que luego nos dice el director de Ladini, nos da, sí, cierta tranquilidad en ese sentido, ¿no? Porque ellos están viendo los detalles de cómo se ejecuta el presupuesto. Y, bueno, como digo, hemos avanzado en eso. No en los otros temas, que son los temas relacionados a las denuncias que se han hecho de que podían haber actos de espionaje. Pero la presidenta Ana María Solorzano mencionó y dijo que no, que no tiene sentido, que ya todo estaba resuelto, que... Bueno, para ver esta bancada, casualmente, por eso es que hemos presentado una interpelación al ministro del Interior con 32 preguntas. Tenemos todavía una serie de inquietudes con relación a este último caso que se ha denunciado sobre estas actividades que estuvo realizando justamente la Dirección de Inteligencia de la Policía, la DIRIN. Y entonces, esa es la razón por la cual se ha presentado esa interpelación. Como resisto, ¿usted queda satisfecho, digamos, en lo que se ha expuesto ayer en la Comisión de Inteligencia respecto al presupuesto? Bien, debo señalar de que, efectivamente, el día de ayer concurrió el señor Contralor General de la República y el director de la DIRIN a la Comisión de Inteligencia. Es obvio que los temas técnicos, al detalle específicamente, por razón de tratarse por tradición y por el marco legal de una sesión secreta, no podemos dar mayor información. Sin embargo, debemos señalar de que aquella maniobra canallesca vil de tratar de vincular las actividades de inteligencia en nuestra patria con una eventual elección o candidatura de la primera dama ha quedado totalmente desbaratada. El señor Contralor General de la República, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución Política, que se encarga, esta instancia del Sistema Nacional de Control, de ejercer supervisión, monitoreo de la ejecución presupuestal de todas las entidades públicas. ¿Por qué diga una cosa de que no hay nadie en la otra? Porque, sencillamente, la denuncia del señor Respigliosi tuvo esa orientación, ¿no?, de señalar de que las actividades de inteligencia en el país servían para promover una eventual candidatura, para perseguir, hacer reglaje, seguimiento a supuestos personajes incómodos al gobierno. Pero el hecho concreto es que sí hubo unas personas que estaban siguiendo a Respigliosi y hay un video que lo prueba. De ninguna manera. Pero bueno, la denuncia que hemos obtenido... Debemos señalar que hace unos días concurrió el señor Ministro del Interior a la Comisión de Inteligencia, ampliamente explicado, con videos, fotografías, un plan de inteligencia que se inició el 21 de mayo. Debemos mencionar que el reportaje del día domingo se refiere a un operativo que se iba a realizar contra personajes colombianos. Coincidentemente, días después huyeron del país. Se trataba de un delito de extorsión a un empresario. Eventualmente, esta transacción se iba a llevar a cabo en el Parque del Amor, en Mila Flores. Más bien, la coincidencia es que dos ex-ministros, socios, y un viceministro de ambos, comprometidos en la irregular compra de los uniformes de la Policía Nacional Perú, han adquirido sus patrimonios, sus bienes, cerca al Parque del Amor. Qué curioso, ¿no? Lo coincidente es eso. Como tres personajes vinculados por los cargos de ministros de Estado en la Cartel Interior y un viceministro. Entonces, ¿por qué se cambió el parte policial? ¿Por qué se le cambió el nombre a la gente que estaba allí? ¿Por qué esa gente se dice que trabaja para el narcotráfico cuando está en otra sección de los de la DIN? Bien, se trata de un plan de inteligencia, de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Es obvio que cuando se trata de un seguimiento a una eventual banda internacional constituida por ciudadanos colombianos, todos se involucran. Aquí no hay de que yo soy de tal área. Lo real es que todos los agentes eran de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. En el hecho de que a título personal un agente haya querido blindar a una colega, utilizando el nombre de un familiar, con su consentimiento, es materia de una investigación. Ahora es con consentimiento. Fue con su consentimiento. Será materia de una investigación y se tendrán que dar, obviamente, las sanciones respectivas, porque nadie puede ser involucrado, mucho menos un ciudadano en una investigación o en el manejo de un parte policial. Pero se está yendo por otro lado. Se da cuenta que hay personas que estaban siguiendo al señor Rospigliosi, al señor Gino Costa y también a Carlos Basombrío. De ninguna manera. Ha quedado claro, a través de la explicación, la documentación, los registros fílmicos, de que el seguimiento no era al señor Basombrío, al señor Rospigliosi, al señor Gino Costa, por más que vivan cerca al lugar donde se iba a realizar esta actividad de inteligencia. Bueno, pero, y quiero dar la palabra al congresista Tubino, pero no diga usted que tres personas, por vivir en Miraflores, han robado o tienen dinero por haber sido ministros y viven en Miraflores, porque eso, eso no es decente. Bien, y si pruebas, además, y si pruebas, es una bajeza. Dicho sea de paso. Señor Tubino, quería preguntarle a usted si la reelección conyugal, a partir de lo explicado ayer por Cuori, queda completamente desestimada. Mira, primeramente quiero ahondar un poquito también en lo que hemos estado viendo, o que ha estado respondiendo José Urquizo, con relación a esta operación en Miraflores. Entonces, la verdad que a mí se me hace muy difícil de creer de que personal de la DIRIN puedan estar haciendo una operación antinarcóticos. Se me hace difícil de entender. ¿Por qué? Porque la policía, en nuestra Policía Nacional, la DIRINANDRO, tiene el personal más especializado. Y nunca recurre a otros organismos así nomás. Entonces, son temas delicados, y sobre todo en este caso tratándose de colombianos, ya estamos hablando de crimen organizado. Y entonces, la verdad que es muy difícil de creer esa posición, en mi punto de vista. Ahora, con relación a la pregunta que me haces sobre la reelección conyugal, la verdad que no. Eso está ahí, en el ambiente, y eso no queda dejartado con la exposición que hemos tenido el día de ayer. Lo que he dicho claramente es que... Pero, pero, perdón, es cierto que eso es muy claro. Que ese dinero de la DIRINI no va para la reelección conyugal. Bueno, ese dinero de la DIRINI que nos han explicado el día de ayer, se nos ha dado una mayor fundamentación. Tenemos, vamos a decir, antes teníamos una información muy sutil. Hoy día la tenemos más concisa. Pero eso... Pero tenemos que seguir profundizando en ello. No le ha quedado claro todavía, entonces. 100% no, tenemos que seguir viendo el tema. Pero está fundamentado hasta donde han llegado de la información. Está fundamentado esos gastos para determinadas cosas. No nos diga específicamente qué, pero esos gastos están fundamentados en qué específicamente. Sí, sí, tienen ya los rubros bien determinados. Ahora también es conveniente decir que los gastos de inteligencia, y eso tiene que ser la Comisión de Inteligencia, per se no son malos. Porque, claro, o sea, tenemos que ver de que estén siempre orientados a la seguridad interna y externa del país, y no al espionaje político. Entonces, esa es la labor que tenemos que hacer de fiscalización. ¿Hay algún rubro de ese presupuesto que todavía les quede en duda y puedan especular o decir, ah, esto se podría estar utilizando precisamente para el tema de espionaje o para el tema de la reelección conyugal? O sea, la sospecha continúa. Dice, se va a emplear este dinero en tal rubro, y lógicamente tenemos que hacer un seguimiento si efectivamente esto está orientado como se está mencionando. Y entonces, lógicamente, tenemos más información, pero el seguimiento de este tema tiene que continuarse. Y sobre todo el que va a ser de mucha ayuda en eso es el contralor. Bueno, señor Quiso, fíjese qué importante el tema de la reelección conyugal. Que ayer un analista del Citibank a inversionistas extranjeros les han puesto el tema a Nadine Heredia como una piedra en el zapato para la inversión. Y ustedes como gobierno siguen sin definir ese asunto. Bien, debemos señalar que estamos a tres años del proceso electoral. La primera dama ha sido clara al señalar que el tema de una eventual postulación no está en su agenda. Yo invoco una vez más que la dejemos trabajar en las funciones que ella ejerce. La función de primera dama, vinculada a los programas sociales, a fortalecer el trabajo de las señoras ministras de los sectores sociales, como es salud, educación, o los vinculados a la inclusión productiva. En este momento nadie debería hablar de eventuales candidaturas. Y no involucra esta apreciación individual al Citibank. Eso ha sido una apreciación a título personal de un funcionario. Y eso debe quedar claro. Ojo que es un analista que forma parte de una instancia del mismo grupo de Citibank que ha mandado a clientes específicos, los que toman decisiones y tienen inversiones. Es que parece ser que el presidente Ayantumalo no ha entendido que al no ser claro con ese tema se ponen nerviosos los inversionistas. Al ponerse nerviosos invierten menos. ¿Y quiénes sufren? Nosotros los peruanos de a pie, porque ya no vamos a ver en nuestros bolsillos lo mismo, ¿no es cierto? Bien, es lamentable que se trate de vincular las actividades de la primera dama en un sesgo totalmente machista con temas de crecimiento económico. ¿Por qué no le perdonan a la primera dama el trabajo que desarrolla en bien de la población? ¿Qué tiene que ver la primera dama con el tema del crecimiento económico? ¿Con el tema de las inversiones? Igual asumamos ese criterio. Porque se ponen nerviosos por el concepto de reelección conyugal. Se ponen nerviosos quien está siendo en este momento investigado por los narcoindultos e inventa esa palabra contra la primera dama, contra la imagen del señor presidente constitucional de la república. El día de ayer, por lo menos a título personal, y está cerca a compartir la opinión, entiendo, Carlos Tubino, ha quedado claro que por lo menos las actividades de inteligencia no están siendo utilizadas en una maniobra de índole electoral. Más bien, tenemos que fortalecer el sistema de inteligencia contra la criminalidad organizada, contra el narcotráfico, la delincuencia, los secuestros, el terrorismo. Para que no se escapen de los penales. Necesitamos fortalecer las actividades de inteligencia y el ente rector, que es la Dirección de Inteligencia Nacional. Sí, y hay un tema también que es importante tener en cuenta, que también estamos analizando. Es lo que especifica el decreto legislativo 1141 con relación a las competencias de la Comisión de Inteligencia. Entonces, acá hay un tema, por ejemplo, primeramente las funciones de la DINI han aumentado. O sea que tenemos ahora 17 funciones, antes eran 10, y muchas más explícitas, ¿no? Algunas que hay que analizarlas mucho más cómo se están implementando. Por otro lado, indica con relación a la Comisión de Inteligencia algo importante. Dice, antes la ley 28664 decía que la Comisión de Inteligencia está facultada para fiscalizar el plan anual de inteligencia. Ahora, ¿qué dice el decreto legislativo? La Comisión de Inteligencia, además de las funciones que realiza como comisión ordinaria, está facultada para tomar conocimiento del plan de inteligencia nacional. Entonces, acá hay un tema que nosotros vamos a profundizarlo, vamos a analizarlo bien. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Porque, por otro lado, la Comisión de Inteligencia está normada por ley orgánica. Y yo, con un decreto legislativo, no puedo cambiar una ley orgánica. Y menos el Poder Ejecutivo hacer un decreto en el cual merma funciones a una comisión que debe fiscalizar justamente... Además, ¿cuál sería el temor, no es cierto? Entonces, hay todo un tema en esto que lo estamos analizando con los abogados. Muy bien. Nos queda un minuto. Queremos preguntar al señor Urquizo, señor Tubino, por, finalmente, la decisión que tomó el Pleno del Congreso de reconsiderar, de mirar el tema de la Comisión de Fiscalización y sus facultades de Comisión Investigadora. Hasta el final, Gana Perú y Perú Posible estuvieron en la decisión de mantener la decisión de junta directiva. ¿Por qué no permitir que la Comisión de Fiscalización tenga espacio para ser Comisión Investigadora? Bien, debemos señalar que la Comisión de Fiscalización ya viene ejerciendo la fiscalización de estas denuncias con respecto al señor Toledo. Adicionalmente, el Ministerio Público. Lo que tenemos que evitar son investigaciones paralelas, duplicidades, esfuerzos en el país, ajusticiamiento político por cierto sector de la oposición. Y, por otro lado, queda la duda de que si el Congreso puede investigar a un ciudadano, porque la figura de expresidente de la República, o de líder, o actor de un partido político, no existe. En ese sentido, esa ha sido una posición que ha prevalecido en la discusión del día de ayer. Independientemente de ello, de haber declarado nulo el acuerdo del Consejo Directivo, que era sobre dos aspectos que no se ponía de acuerdo la Comisión de Fiscalización. Dos actas totalmente cuestionadas, los dimes y diretes de los miembros de la Comisión de Fiscalización, pero independientemente de eso, la última palabra la tendrá el Pleno del Congreso de la República. Ahora, la percepción es que Gana Perú está obviamente blindando a Alejandro Toledo, más no a Keiko Fujimori, más no a Alan García. Y no estoy hablando de la mega comisión, sino estoy hablando de la Comisión de Fiscalización, que también estaría viendo el tema de la compra de las casas de Alan García, cuando también está en el Ministerio Público la investigación. Entonces, digamos, no hay equilibrio aquí, ¿no? Bien, debemos señalar que en el caso del expresidente Alan García, sí tiene el derecho al antejuicio. Y en mérito de ello es que se constituyó una comisión especial denominada la mega comisión, a diferencia del señor Toledo, que dejó el cargo de presidente hace siete, ocho años. Por otro lado, si es que finalmente lo que se ha planteado es que se va a investigar el señor Toledo, entonces que también otros líderes políticos, bajo el criterio de equidad, sean investigados. Y vemos cierta resistencia, cierta oposición de la bancada de fuerza popular, con respecto a la investigación de sus líderes, protagonistas o actores. Pero ellos han votado a favor, ¿el Fujimorismo ha votado a favor de que se le investigue a Keiko Fujimori, dándole una gran lección, digamos, a una política de la oposición? El día ayer hubo oposición a que se incorpore en una eventual investigación al señor Toledo. Se planteó un combate y corrupción, ¿no? Es decir, muy bien, todos, sin ninguna excepción. Y ellos señalaban, no, solamente es el caso del señor Toledo. Qué paradoja la del Fujimorismo que enarbole banderas contra la corrupción, ¿no? Después de los años 90. Pero perdón, hoy día nosotros integramos un grupo político, que es Fuerza Popular, y nosotros condenamos, por ejemplo, toda la actividad realizada por Montesinos. Y hoy día están en cárcel quienes delinquieron ante el Perú, ante todos los peruanos. Y por otro lado, en ese tema del expresidente Toledo, él no es cualquier ciudadano. Él es un ciudadano que quiere volver a postular a la presidencia de la República. Eso es clarísimo. Es líder de un partido político. Y entonces, el Congreso de la República sí tiene que investigar a una persona que está en una situación como la que él mismo ha generado. Y al final, el Congreso sí puede determinar, al final, si tiene sus derechos políticos menguados, si debe continuar con todos los derechos que él, como ciudadano, tiene en el país. Lo interrumpo para que siga argumentando, Congresista Tuvino, porque queremos compartir con ustedes un tuit, el último, del expresidente Toledo, que dice, no he participado en la formación de Coteva, no soy socio de esa empresa, ni tengo cuentas bancarias en Costa Rica, alto a las calumnias. Sí, mira, esa es la posición que él tiene, justamente, pero él no ha sido transparente. Hoy día los peruanos claman, porque esa es la palabra, claman máxima transparencia a sus políticos y cero corrupción. ¿Ha sido transparente el señor Toledo con cinco o seis versiones diferentes sobre este caso? No ha sido transparente. ¿Qué cosa es ser transparente? No dejes dudas de coaccionar. Muy bien. ¿Ha dejado dudas? Muchísimas. En base a eso, y sin quitar los hechos concretos de que se merece una investigación, Keiko Fujimori tampoco ha sido muy transparente. Que, digamos, recibe un sueldo por parte de un ONG que tiene que ver con derechos humanos que no puso en su declaración jurada cuando fue candidata a la presidencia. Ese es uno por qué no lo declaró. Y el sueldo que recibe por parte de la bancada, digamos, eso es un cuestionamiento rápido. Ella ha sido, no solamente transparente, ella ha sido investigada en el Congreso, ha sido, mira, sometida a muchísimas investigaciones. Entonces, esto es un tema muy diferente al caso Toledo. El caso Toledo es otra cosa. El caso Toledo es un tema que hoy deja boca abiertos a una gran mayoría de los peruanos, por un lado, con la forma como se ha manejado este tema, que está en investigación y con obstrucciones para la investigación. Es otra cosa. Los otros casos son casos que ya han sido investigados. Hay gente que está en cárcel, hay gente que condenamos y, mira, es una situación diferente. No se puede mezclar una cosa con la otra, ¿verdad? Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la intensidad, además, del tema. Conversamos con Carlos Tubino, de Fuerza Popular, y José Urquizo, de Gana Perú, ambos miembros de la Comisión de Inteligencia. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!